Amigos de Buenas Nuevas, ya estamos en el Teatro Luis Arcelay en Caguas, donde vamos a estar disfrutando de la obra Forever Novios. Hoy entrevistamos a los protagonistas de esta obra y además vas a poder ver escenas de lo que aquí ocurrió. Somos una pareja amorosa. Somos una pareja romántica. Ay sí, mi amor. ¡Wow! ¡Muy fuerte que es él! Y nosotros somos Forever Novios. Y ahora estamos en entrevista con los Forever Novios. Andrés López, Roxana Miranda. Cuéntanos, ¿cómo surgió esto de Forever Novios? Mira, esto fue un concepto que surgió debido a que a Roxana la invitaron para una boda a hacer comedia. Y ella dijo como que, yo no hago comedia sola. Que entonces ella vino y vino, pues voy a hablar con Andrés, que a ver si es que nos inventamos. Y nos sentamos un día y empezamos a brainstorming y dijimos, mira, ¿qué está si nos vestimos de novio? Y vamos a la boda como si fuéramos wedding crashers o algo así. Y hacemos reír por una hora y entretenemos a los públicos. Y lo hicimos la primera vez. A la gente le gustó y dijo, pues vamos a seguir, a ver qué pasa. Y decidimos seguir. Y ya llevamos dos años haciendo esto y llevando comedia tanto a bodas como a actividades de matrimonio. Una, espérate, dámselo, una. Espérate la mirada primero, estás mirando el de atrás. Ya, yo te estoy mirando. Tú eres sexy, rápido, espérate. Oye, así soy. Estamos mirando el de atrás. Nuestro concepto es que nosotros somos perfectos, nosotros somos la pareja perfecta. Ustedes nos necesitan a nosotros. Entonces hay una cierta, cierto ego que se eleva. Y obviamente eso en la vida real para nada. Pero nosotros en el personaje somos los mejores. Nosotros somos un matrimonio ejemplar. Y somos forever novios. Y cuando usted venga a salir, mira, muchas veces se me olvida decirle cosas bonitas y románticas. Usted salga con su pareja, mira, y dígale cosas lindas como, como, es mi vida. Es mi vida y yo hago lo que me dé la gana. Si te quiero besarte besos, si te quiero abrazar cabrazos, cosas así. Y si a ella no le gusta, si a ella no le gusta, tú le vas a decir, mocos verdes, no me gusta. Porque así la mochona y ella va a estar, ay, qué mochona, tú me proteges. Gracias, mi amor, gracias, mi amor. Bueno, pues fue excelente. A pesar de que fue para pasar un rato chévere y todo eso, lo disfrutamos y aprendimos cosas que debemos entonces hacer en nuestra relación y en nuestro matrimonio. Espectacular, súper. Las producciones de Andrés son espectaculares y excelentes. Nos encantó, lo disfrutamos mucho. Excelente, de verdad. Nosotros que nos vamos a casar, los consejos fueron increíbles. Aprendimos un montón. Y supimos qué parejas somos y es la que llega siempre tarde. Tuvo una combinación. No, tienes que aceptarlo. Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas.